El gobernador Tony Galli realizó una gira de trabajo en Piaxtla para revisar las labores de reconstrucción y reparación en la Escuela Secundaria Caudillos del Sur y la Primaria Maximino Ávila Camacho que resultaron dañadas por el sismo del 19 de septiembre. En su mensaje, Tony Galli enfatizó que se cuenta con el capital humano y económico para que todos los planteles educativos de la entidad sean atendidos. En este sentido, recordó que en los próximos días estarán llegando aulas móviles para que ningún alumno pierda el ciclo escolar. Convocó a los alcaldes a desplegar a su personal de protección civil e infraestructura para agilizar la realización de dictámenes en viviendas, escuelas e iglesias que presenten daños menores para que los gobiernos estatal y federal entreguen el material necesario en la brevedad posible. El director del Comité Administrador para la Construcción de Espacios Educativos, Jorge Cruz, detalló que en la Secundaria Caudillos del Sur, que tiene una matrícula de 91 alumnos y 8 profesores, se edificarán cuatro aulas y los sanitarios con un monto de 3.6 millones de pesos. Por su parte, el coordinador general de las universidades técnicas y politécnicas, Héctor Arreola, destacó la eficacia con la que se está actuando la administración que encabeza Tony Galli desde el primer momento de la contingencia y reconoció al Ejecutivo como un gobernador comprometido con las necesidades de su gente. Este es un momento muy importante de unidad, donde tenemos que estar unidos todos. Y esto nos ha permitido caminar, no solamente en un evento como el sismo, sino en otros eventos en beneficio de las y los poblanos. Y hoy me da mucho gusto estar en Piaxtla y decirles que todo el recurso económico de las escuelas está asegurado. Logramos un capital humano, pero sobre todo económico. Y les puedo decir con mucho orgullo que todas las escuelas del Estado están seguras ya para su rehabilitación. Todas nuestras escuelas, que son más de 1.200, tendrán atención de inmediato.